Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues hoy he elegido un entorno muy especial en el que siempre que vengo me siento muy a gusto, en el que encuentro aquellas cosas que me hacen falta para sentirme bien por dentro y por fuera. Y una compañía también muy especial. El motivo es muy bonito, pero mejor que yo que nos lo cuente él. Estoy en el A.U. Wellness Clinic y a la hora de contar y de alguna forma también juntos de recordar lo que han sido estos diez años ya, diez años, en los que seguramente han pasado muchas cosas. ¿Quién mejor que su ciego fundador? Y además, buen amigo mío, como es Aitor Ocio. Aitor, buenas noches. Buenas noches. Cabo un bienvenido a tu casa, que es la nuestra, y yo encantado de estar aquí en la tuya. Bueno, ya sabes que es un placer siempre recibirte aquí en nuestra casa y, bueno, pues de alguna manera también agradecer ese apoyo y aquí a todas las personas que nos han acompañado en estos ya diez años de A.U. Wellness Clinic. ¿Cómo han pasado? ¿Cómo recuerdas esos comienzos, ese inicio? Porque al final, evidentemente, en diez años a uno también le pasan cosas y cambia la perspectiva de lo que uno inicia. Bueno, pues muchísimas. Efectivamente, han sido diez años apasionantes, muy intensos, de un constante aprendizaje, de una evolución permanente. De alguna manera ese es mi ADN, o sea, esa constante búsqueda de la mejora en todas las áreas, en la medida de lo posible. Eso es un poco lo que me ayuda cada día a buscar nuevos horizontes, como digo, a seguir creando, a dar forma a mis ideas, a desarrollarlas, a ejecutarlas. Y sí, yo creo que son diez años que han dado mucho de sí, que el propio modelo ha tenido una evolución que muchos habéis podido comprobar. Y de lo que únicamente era una clínica de medicina estética, pues hoy es un concepto mucho más amplio. Y un concepto wellness, una clínica wellness, que era algo que en lo que yo ya llevaba tiempo trabajando, y es lo que quería, o es lo que he querido transformar. Había que pasar seguramente estos diez años para ir poco a poco también elaborando el proceso y llegar hasta el día de hoy. Había que empezar de alguna manera y luego todo es una evolución, ¿no? Sí, sin ninguna duda. O sea, yo creo que al final es eso. Todos, ¿no? Vamos cumpliendo. La clínica cumple años, nosotros cumplimos años, y al final yo creo que esto son experiencias, ¿no? Son aprendizajes, son, bueno, pues sacar conclusiones. Yo suelo decir siempre, ¿no? Trato de disfrutar de los éxitos, de los aciertos y aprender de los errores, ¿no? Que indudablemente, pues oye, creo que es legítimo cometerlos, ¿no? Yo cuando hablo con los equipos, cuando te hablo de equipos, siempre digo, repito la misma frase, yo no pretendo equipos infalibles. Es imposible, ¿no? Aspirar a eso. Somos humanos. Yo creo que sí, yo creo que lo que sí que es bueno es ser honrado, ser honesto y cuando hay un problema detectarlo, asumirlo y reconocerlo, ¿no? A partir de ahí es donde puedes hacer una lectura, puedes extraer un aprendizaje y hacer una modificación. Si no eres capaz de asumirlo, de reconocerlo, o optas por responsabilizar a los demás o a un tercero, es probable que ese error que has cometido se vuelva a repetir, ¿no? Entonces, eso es lo que yo me aplico a mí mismo y lo que trato de trasladar. Fíjate que siempre te lo digo, coincide mucho en tu modelo empresarial con tu forma de vida también, ¿no? De alguna forma, lo uno es reflejo del otro. Muchas veces se juntan en momentos determinados, ¿no? Tenemos una manera de entender la vida y el trabajo y hay momentos en los que ambos coinciden, ¿no? Y creo que también eso es bueno, ¿no? Que podamos sentirnos como en casa y que en casa pensemos cómo mejorar el trabajo. Yo creo que es que hay que mantener eso. También es algo que traslado a, como decía antes, a mis equipos de trabajo, lo que he traslado en casa a mi hija, ¿no? Es importante ser coherente, ¿no? Entre lo que uno piensa, lo que uno dice y lo que uno hace, ¿no? A veces cuando eso no está alineado, surgen los problemas, ¿no? Entonces, una manera de pensar para mí es la misma y siempre es decir, tengo los mismos principios para los de fuera que para los de dentro. Yo tengo un grado de exigencia elevado conmigo mismo y a veces trato de hacerlo, pero esto no es malo, no en el mal sentido, ¿vale? Simplemente por tratar de mejorar. Son modelos, o mis distintos modelos de negocio, no es más que, como dices, una interpretación mía personal. Con lo cual, pretendo que sea una proyección, ¿no? Hacia el exterior, de esa manera que yo lo entiendo, ¿no? Intento ofrecer lo que a mí me gustaría recibir en muchos momentos y acudir a un sitio de estas características. Es una buena táctica, claro. Fíjate, Aitor, que yo tengo algunas fechas grabadas. Recuerdo perfectamente, por ejemplo, la fiesta de inauguración de aquellos diez años. Recuerdo mucho el día que yo comencé aquí, de alguna forma también, a intentar, entre comillas, formar parte de un equipo que ya estaba creado, pero también a mejorar, tanto por fuera como por dentro. Recuerdo esa evolución mía, personal, ¿no? Y en todos estos diez años hay cosas que creo que no han cambiado demasiado, como son los conceptos básicos. Por ejemplo, belleza, pero desde la salud y la experiencia, ¿no? Por ejemplo, el concepto del trato personal. Tú eres tú y no hay otro igual. Y lo que a ti te va a venir bien o a ti te va a mejorar es lo que tú necesitas. Por eso esa charla inicial con los profesionales, ¿no? Y luego, evidentemente, la evolución, la innovación. Yo mismo me sorprendo, Aitor, de la constante evolución de la aparatología, de los conceptos, del sistema, de los programas, de los materiales. Quiero decir que, al final, nunca termina uno del todo de decir, ahora es, ¿no? Estás en constante evolución. Bueno, tú eres así también. Te gusta. Te obliga un poco esto, ¿no? Este sector, concretamente, cuando tengo otros modelos de noción de, bueno, pues las cosas no son tan, no hay tanto cambio, ¿no? Aquí sí, es permanente, ¿no? Es verdad. En todos los niveles, las tendencias, las tecnologías, las técnicas. Y hay que estar ahí, ¿no? Atento a todo eso, sin perder lo que dice la esencia. Por supuesto, aquí, esa máxima, ¿no? Que hace tiempo que mi CEMIA es, o mi responsabilidad está en ofrecer belleza desde la salud. La belleza como consecuencia de la salud, ¿no? Por eso, esta evolución, a este modelo actual de clínica wellness. En la medida que nuestros clientes estén sanos, pues su piel lucirá mejor, su pelo brillará más, ¿no? O sea, intentar de abordar las cosas desde fuera, creo que es el error. Es el camino corto y no es, para mí, lo conveniente, ¿no? Yo creo que este es un proceso, además, que se ha acelerado. Y esto es una manera de verlo que la tengo desde hace mucho tiempo ya integrada en mi vida. Vengo del deporte y ya no hablo del deporte profesional, sino, bueno, siempre tener buenos hábitos es algo que he mantenido, ¿no? A pesar de haberme retirado también hace 10 años, hago deporte cada día, trato de tener una buena alimentación, horas de descanso, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en el modelo es lo que quería implementar, ¿no? Hay un ejemplo que siempre suelo explicar, cuando hay una humedad en una pared, ¿no? Si simplemente vamos y pintamos sobre ello, bueno, pues un par de días estará disimulado, pero rápidamente está. Volverá a salir, ¿no? Entonces, esto no queda más remedio que tratar esa humedad, limpiar y acabar pintando. Entonces, en la medida que nosotros hagamos el trabajo de dentro hacia afuera, pues va a ser de más calidad, va a perdurar más en el tiempo. Por supuesto, todos los tratamientos médicos estéticos que se puedan realizar en cabina con aparatología de última generación, con los distintos productos y con las manos de las magníficas profesionales, por supuesto. Pero creo que hay una parte de hábitos que va en cada uno, ¿no? Hay ocasiones que me encuentro personas que me mandan a salir del despacho y quieren saludarme y a mí me... Bueno, me genera mucha alegría, ¿no? Cuando me explican y me dicen, Aitor, me has cambiado la vida. Yo no he cambiado la vida a nadie, ¿no? Yo les digo, el mérito es vuestro. Yo intento poner los medios o te doy las posibilidades, una vez que tú has tomado esa determinación de querer mejorar, lo que quiero es facilitarte, ponerte los medios para optimizar tu tiempo, tus recursos, ¿no? Una persona que viene aquí, dedica su tiempo, dedica parte de su ahorro, con lo cual yo tengo que tener la obligación y la responsabilidad de ofrecer máximas garantías, ¿no? En los servicios, en el trato, en un buen diagnóstico, porque a veces no es tanto un buen equipo o un buen aparato que también, pero tiene que haber un buen diagnóstico, un buen tratamiento. Si viene precedido de un mal diagnóstico, puede ser contraproducente. A veces nos encontramos casos de personas que vienen por la reacción adversa que ha podido tener un determinado tratamiento o un resultado adverso que tenía algo que no era lo adecuado, ¿no? Entonces, el diagnóstico personalizado que tú decías es parte fundamental de Nau. A veces nos encontramos que también, como en todo, se generan modas y tendencias, ¿no? Hay personas que llaman pidiendo quiero. Yo siempre explico que cuando uno va a comprar un jersey, elige el color. Le dice, ¿no? Al diente, o te vas a comprar un helado, eliges el sabor. Aquí no. Aquí uno tiene que explicar, o creo que tiene que transmitir, qué le gustaría, y a partir de un diagnóstico, los profesionales van a orientar qué es lo que conviene, porque igual ese tratamiento que se ha hecho tu amiga, que te parece lo más en tu piel, no es lo que corresponde, ¿no? Entonces, eso es importante entenderlo y aquí tratamos de transmitirlo. Fíjate que me veo reflejado en mucho de lo que dices, porque es verdad, ¿no? Que muchas veces todos hemos querido ser, parecer, tener, ¿no? Y yo que muchas veces decía, ¿no? Qué importante es el no, no es adecuado, no es el momento. Esto ahora mismo no es para ti. Mira, vamos a ir por este otro lado que es mucho mejor, porque te va, y es verdad, ciertamente, que cuando los profesionales te dicen un poco aquello que de verdad es bueno para ti, lo combinas muy bien con lo que uno quiere y con lo que de verdad le va a haber resultado, pero sí cambias la vida, porque cuando uno se ve, y se ve mejor, el interior también se gestiona de otra forma, ¿no? Me refiero a que es uno mismo, ¿no? Claro. Al final le pongo medios en el camino. Sigue siendo tú. Ya que vas a hacer, yo mismo, personalmente, que entreno cada día, voy a primera hora, lo que ya tengo claro es que yo ese tiempo necesito saber, que te garantías que hay un resultado, es decir, que estoy en la línea correcta, ¿no? No me puedo permitir a estas torturas ir entrenando por entrenar, no saber si me voy a poder lesionar o si no voy a tener el, no voy a lograr el objetivo que me marca. Entonces, por eso aquí, en las distintas áreas, en el NauSport, partimos de una valoración, en la parte de NauSkin, en la parte de medicina, de tratamientos a nivel capilar, a nivel de piel, hablamos de diagnóstico, en la parte de NauSport hablamos de valoración. A partir de esa valoración, que es, al final, el estado en el que nos encontramos, donde el cliente ha decidido, quiero mejorar, vamos a tratar de buscar ese objetivo, ¿no? O identificar un objetivo. Y a partir de ahí, como ya tenemos esa valoración, ese punto de partida, tenemos un objetivo y ya podemos trazar un plan. En la medida que uno tenga más constancia o una cadencia mayor, evidentemente, cuatro serán mejor que dos, pero, en base a lo que tengamos, a la disponibilidad y demás, podemos garantizar eso. Y ese es mi compromiso, ¿no? Poder garantizar unos resultados. Si no, no me serviría de nada y yo no podría dormir tranquilo, cosa que hago después de diez años, ¿no? Fíjate que han pasado diez años, pero creo que ahora, Aitor, podemos decir que el modelo actual de NauS Clinic se acerca y está absolutamente ya integrado en lo que tú querías lograr y conseguir, ¿no? Siempre se ha de que evolucionar, pero, evidentemente, ahora ya desde que entras por la puerta, tú ya sabes, porque te lo van a explicar, a lo que puedes acceder. Diferentes programas en función de lo que uno necesite, diferentes partes del cuerpo, lógicamente, tú estás hablándolo desde la piel, el cabello, el cuerpo, bueno, todo lo que tiene que ver con la belleza, pero con tu trato personal. Es decir, cuenta lo que haces, cuenta lo que quieres, cuéntale al profesional en qué quieres mejorar y te van a decir la forma adecuada de hacerlo. En diferentes programas. Hazme una rápida, imagínate que yo necesito de todo, que un poco puede ser verdad. ¿Cuál sería el recorrido, el repaso a tu juicio de esos diferentes programas para alguien que viene a conocerlo todo? O sea, yo creo que antes hablabas, mira, antes hablabas de la palabra innovación o mencionabas, ¿no?, el concepto de innovación. A veces en la estética, todo lo que es innovación se asocia a tecnología, y evidentemente es una parte importante. Pero yo donde he considerado, donde he querido centrarse en innovaciones es en esa evolución del modelo, concretamente, ¿no? Estamos en Bilbao, pero es que la realidad es, quizá dicho por mí no suene bien, pero es lo que me transmiten, ¿no?, personas que nos visitan de Madrid, de Barcelona, de grandes capitales, incluso gente que ha venido de otros países, ¿no?, o en Londres, centros como este no existen, no hay, ¿no? Hay gimnasios, hay clínicas, hay peluquerías, hay gimnasios con unas zonas de cabinas, pero una clínica con un concepto orientado a belleza desde la salud, un espacio integral 360, no existe. Al final esto, yo tampoco pienso que tenga especial mérito, es una manera de entenderlo y una sucesión de aciertos y errores, ¿no?, que nos han traído hasta aquí. Pero sí, hoy aquí, en Now Wellness Clinic, pues ofrece desde la parte meramente estética de Now Skin, tratamientos faciales y corporales, tanto de cabina, que es, digamos, la parte menos invasiva, seguimos por la medicina, y seguimos incluso con la cirugía estética, ¿no?, que es un servicio, por supuesto, que también ofrecemos con plenas y máximas garantías, ¿no? En Now Sport, que ya inicié hace unos años, pero este año, bueno, pues a raíz de la ampliación de la clínica, pues le he destinado un espacio principal, ¿no?, y muy importante, porque para mí, como deportista, pues lo merecía, ¿no? Entonces... Y lo conoces bien. Con ese, lo mismo, ¿no?, con esa valoración, con esa planificación individualizada, personalizada, con unos vestuarios para uso individual y personal, porque al final no es solo ese día de la estudiación, la experiencia también de usuario creo que sea muy personal, muy individualizada, muy cinco estrellas, ¿no? Intento de alguna manera ofrecer excelencia en todas las áreas, ¿no? Hemos incorporado en Aujer, desde el año pasado, pues también después de nueve años cuidando la piel, yo pensaba, digo, bueno, yo creo que el pelo es un... el olvidado, ¿no?, en todo esto. Y lo abordamos desde problemas de caída, ¿no?, con nuestros médicos, con las tricólogas, que, bueno, pues estamos viendo unos resultados extraordinarios sin necesidad de injerto, ¿no?, simplemente con... Volvemos a lo mismo, con un buen diagnóstico y con unos buenos productos de formulación y hechos formulados de manera individual para cada una de esas personas, porque al final a todo el mundo se le cae el pelo, pero no todos por la misma causa, con lo cual, a partir de identificar la causa real es como se puede abordar, ¿no? Acompañado del salón, donde, por supuesto, además de la caída, pues abordamos la calidad del cabello, el estilismo, el corte, el color y todo lo demás que normalmente se encuentra en la peluquería, pero quería ir más allá. Como clínica que soy, la parte de no quería quedarme solo en un modelo de peluquería, ¿no?, sino, insisto, hacer hincapié en ese diagnóstico y pensar en esa calidad del cabello. Si hemos estado cuidando la piel y de repente el pelo se nos ha quedado ahí... Que es muy importante, además. Sí, porque también inevitablemente, pues por muchas causas, ¿no?, el estrés, la mala alimentación, en el caso de las mujeres, especialmente por el uso de fuentes de calor o tratamientos de índices y demás, se va dañando, o simplemente porque el pelo, como la piel, también envejece, ¿no? Entonces, te decía, teníamos Henao Skin, tenemos Henao Sport, Henao Hair, y un último área que para mí tiene mucho sentido, que es Henao Health, que aglutina todos estos servicios que complementan ese estado de salud y bienestar, con un cardiólogo, dermatólogo, nutricionista, fisioterapeuta... Entonces, toda esta parte que es complementaria, el core de la clínica, evidentemente puede ser la estética, o podemos considerar que es la estética, es el entrenamiento, pero todos estos son servicios que parece que me da sentido, ¿no? Entonces, he integrado al equipo distintos profesionales en esas áreas para poder dar respuesta en caso de necesidad. Si un cliente que está tratándose su piel o está haciendo un tratamiento estético, tiene algún tipo de duda, consulta o una patología, poder darle una respuesta sin salir de la clínica. Fíjate, Héctor, que una de las cosas que he visto y he comprobado desde que os visito es que no hay un perfil ni una edad determinada para quien decide cuidarse y quien decide ponerse en manos de cualquiera de los diferentes programas, ¿no? Cada vez la gente más joven quiere cuidarse, eso está muy bien, y luego es verdad que ya no hay una edad para decir me voy a descuidar. También a una edad determinada, los hombres y las mujeres pueden perfectamente mejorar, sentirse bien, sentirse guapos, sentirse estupendos, y el perfil de edad y el sexo lo mismo. Hombres y mujeres acuden a un centro a mejorar. Eso es una buena señal, nos preocupamos, nos importa nuestra imagen. O sea, esto es algo que efectivamente está ocurriendo, está ocurriendo en la calle, que antes la estética estaba ya una determinada edad y de repente había como un cambio, ¿no? Y todo el mundo decía, pues, ¿qué se ha hecho esta persona, no? Hoy todo ya se está adelantando porque está más orientado a la prevención. Y yo como clínica, como máximo responsable, es como lo entiendo. Hablo de prevención, hablo de naturalizar, hablo de normalizar, hablo de mejorar la calidad de vida de las personas que nos visitan, ¿no? En todas sus áreas. A nivel físico, a nivel de movilidad, el hecho de verse bien, el hecho de, pues, eso les va a dar sentir, ¿no? A nivel energético, a nivel anímico, a nivel emocional, les va a ayudar en el proceso. Yo creo que es la suma y eso, pues, efectivamente, no tiene edad. Es más la decisión de cada uno, decir cuándo es el momento y aquí, bueno, pues, lo que hacemos o lo que pretendemos es hacerlo, como digo, de una manera natural, y los 40 son 40 y nunca pueden ser 30, ¿no? Que yo creo que a veces, también eso en el mundo de la estética, a veces ocurre. Sí. Y además es respetable porque hay personas que buscan eso. Eso sí es cierto que las personas que quizá pretendan representar o aparentar una edad que no corresponde, creo que no es el sitio. Nosotros no seremos capaces de dar esa respuesta. Sí, intentaremos que los 40 sean los mejores 40 posibles, los 50 los mejores 50 posibles y así sucesivamente. Yo creo que lo sucesivamente lo dice por mí, pero es verdad que esa conversación que yo la he tenido con muchos de los profesionales de Now Wellness Clinic y que es una gran realidad, ¿se puede mejorar? Por supuesto que sí, pero tienes que ser tú, tienes que reconocerte, tienes que verte mejorado, mejorada, pero reconocerte. Y esa conversación se tiene siempre que uno viene aquí a Now Wellness Clinic en todos los aspectos, en todos los programas, tanto a nivel estético, de cuerpo, como de belleza. Tú has trabajado, una constante en tu vida, Héctor, es que tú siempre has trabajado en equipo y para ti los equipos son fundamentales. Confías mucho en los equipos y también los eliges minuciosamente. El equipo de Now Wellness Clinic en este momento es un equipo absolutamente elegido en función de lo que tú querías conseguir y lograr, ¿no? Profesionales de determinados ámbitos que aportan experiencia, lógicamente, un nivel profesional, pero también una cualidad humana y psicológica. Sí, sin duda, o sea, yo creo que es fundamental. Yo como deportista de equipo que he sido durante muchos años para mí es... Hay algo que siempre cuento cuando dejé... Terminé mi etapa profesional y empecé la etapa empresarial, ¿no? Y empezaba pues leyendo más todavía si cabe de temas economía, de temas de empresa y... ¿Os acordáis cuando aterrizó el coaching, ¿no? Y había talleres de trabajo en equipo y yo era lo que decía ¿Pero cómo? ¿Esto hay que enseñarlo? Claro, yo he vivido en un vestuario. Yo no era nadie sino un compañero a mi lado. Yo no era nada así... ¿No? Así que exististe, ¿no? Claro, claro. Me costaba entender que dentro de los equipos esto no fuera, ¿no? Entonces eso es uno de los mayores retos que ha habido. Hoy estoy muy orgulloso del equipo que hoy tengo. Hay personas que llevan conmigo diez años, nueve, ocho, y hay personas que no han estado más de seis meses, lamentablemente. Bueno, yo entiendo que al final cada uno esto al final es un proceso de selección mismo. Esto es como Darwin, el proceso de selección natural. O sea, mi manera de entender es la misma hace diez años. A hoy, evidentemente, en el camino uno puede ir tomando decisiones pero normalmente las personas se van descolgando ya solas, ¿no? O sea, hay una filosofía, hay una mala entender. Al principio todo el mundo dice sí, sí, todo es... De acuerdo, y luego las cosas en el tiempo se van colocando solas, ¿no? Entonces, pero sí, para mí es fundamental el equipo. Yo, la confianza es máxima en todas las personas que desde que empiezan veo así, veo siempre las personas con mucho potencial. Es más, los currículos suelo decir que me importan relativamente, ¿vale? Una persona con ganas, con interés, con ganas de aprender, los medios los tenemos para enseñar, para darles, ¿no? Las pautas y las técnicas porque nadie nos hacemos enseñados. Entonces, me gusta dar oportunidades a personas que tienen una experiencia y tienen un bagaje. Hay personas que se han incorporado recientemente y ya es un perfil, ¿no? De más edad, pero también doy oportunidades a personas que simplemente acaban de salir de una formación. Entonces, en ese sentido, siempre una visión muy amplia, muy abierta para ver, intentar sacar el potencial de todos ellos. Doy fe de ello, ¿eh? Yo, que sabes que me gusta mucho hablar con diferentes miembros del equipo, porque al final, son personas en las que depositas tu confianza y también un poco tu cuerpo y tu forma de entenderla en ese momento lo que quieres hacer. Te escuchan, conocen tu entorno, tu trabajo, tu profesión, tu edad, lo que sí y lo que no. Y eso es muy importante. Antes de despedirnos y de agradecerte esta pequeña visita con estos 10 años ya en Denau, en Esclinic, Aitor, tú me enseñaste, entre otras cosas, la diferencia entre la disciplina y la obsesión. La diferencia entre cuidarse y estar milimétricamente midiendo cada segundo de tu vida lo que haces y lo que comes y lo que no, ¿no? Y mucha gente me lo pregunta, ¿no? Seguro que Aitor es de los que está... Y yo siempre digo lo mismo, Aitor vive. Y él me enseñó a mí, y me dijo, no te obsesiones nunca, no tengas una disciplina inquebrantable y nunca te la saltes, ¿no? Tú eres un ejemplo también de que se puede estar y ser, como tú has sido deportista y sigues siendo deportista y también, Aitor, bueno, mantener esa actitud de vivir, de relajarte, de saltarte algunas cosas en momentos puntuales y de fomentarlo y de contárselo a la gente, que luego a mí no me lo creen. Yo creo que la vida es todo, es una cuestión de equilibrio, no todo. Yo creo que es ahí donde hay que estar en el equilibrio, ¿no? Y luego también a cada uno le va bien. Hay gente que, bueno, pues que tiene una mentalidad mucho más estoy con actitud y es únicamente, ¿no? En base a unos principios, no se sale rígido y eso le permite y encuentra ahí su bienestar, es perfecto. Y además, si eso es mantenido en el tiempo, porque lo importante es la adherencia en el tiempo. Ah, claro. O sea, cualquier cosa que haga durante seis meses, lo válido es lo que haces durante 15 años. Continuidad, ¿no? Vale. A mayor rigidez y menos flexibilidad, pues más difícil mantener esa adherencia. A medida que tú sepas encontrar el equilibrio, ¿no? Y al cabo del año, cuando te salga, ¿no? El resultado sea el óptimo, sea el que sigues, yo creo que de eso se trata, ¿no? Eso es conocerse, aceptarlo, entenderlo. También, bueno, pues como todo eso, es un aprendizaje y una experiencia, pero siempre todos tenemos a la o personas a quienes acudir, a quienes escuchar. También es veces que el problema puede estar que escuches al equivocado, ¿no? Ah, bueno. Pero bueno, yo creo que ya es cada uno, ¿no? El criterio que cada uno pueda, ¿no? Todos recibimos mucha información. A mí me encanta leer cosas, escuchar, ver artículos y luego yo hago sacar mis propias conclusiones, ¿no? No todo lo que leo creo que es así. A veces lo cuestiono y a veces lo pruebo y veo si es lo que funciona y, bueno, pues eso es la vida, ¿no? Bueno, estamos en uno de los espacios de Now Will's Clinic. Hoy es Voces del Fondo porque lógicamente hay vida y actividad en este momento también en la clínica y lo digo siempre, lo importante está en que vengas a conocerlo, que la gente venga, que se animen, que les visites, que preguntes, que digas, que tengas esa curiosidad inicial de conocerlo, nosotros enseñamos mucho y vamos a enseñar en las próximas semanas diferentes programas que se van añadiendo a los que ya teníamos y aquello que te va a venir muy bien, muy bien, hazme caso porque él no lo sabe pero se lo voy a decir yo, lo voy a probar todo. Quiero que sepas que lo voy a probar todo, Aitor, y que vamos a ser reflejo de lo que una vez que vengas tú ya hablas con los profesionales y te lo van a indicar. Aitor, ¿qué le dirías a las personas que nos ven, que nos siguen, a las que vienen a verte aquí, a las que vendrán en un futuro, a las que te han sido fieles también en estos 10 años? Porque al final también uno consigue generar familia en ese entorno 10 años después a esas personas a las que tú sabes perfectamente que te siguen y te quieren. Bueno, pues por supuesto como decía, gracias, lo primero es agradecimiento a todas esas personas que han confiado, a ese equipo que lleva tantos años conmigo, a las personas que bueno, pues que confían y se ponen en nuestras manos para mejorar y bueno, pues de alguna forma sentirse mejor, ¿no? O a la medida de lo posible y por supuesto las personas que todavía no han tenido la oportunidad de conocernos, invitarles a ningún compromiso, conozcan, probablemente sorprenda porque hoy es el día que la gente nos dice que no pensaba, nadie imaginaba, ¿no? Alguien, pues clínica NAO lo asocia a una clínica más de medicina estética y cuando encuentran este espacio donde hay distintas áreas muy diferenciadas pero a la vez todas relacionadas pues les sorprende, ¿no? Que en Bilbao pues podemos tener y disponer de un espacio como este por eso invitarles a todos y un compromiso todas las valoraciones todos los diagnósticos son gratuitos y la última palabra siempre será del cliente. Y esa perfecta combinación entre la cercanía, la discreción, ¿no? Y también un poco generar confianza y generar, bueno, pues algo que yo valoro mucho cuando vengo aquí, ¿no? Que sabes que estás en buenas manos y que te van a decir la verdad, que eso es fundamental que te digan la verdad porque uno a veces cree y todos nos pensamos que a veces, bueno, la verdad va siempre por delante y la belleza desde esa salud que yo he defendido siempre y de hecho considero que es uno de los principales mandamientos de la vida, ¿no? El combinar y buscar esos equilibrios en lo que hacemos todos los días, ni todo de un lado ni todo del otro, ese equilibrio que nos hace sentirnos especiales que es lo que yo quiero que te sientas tú cada vez que vengas aquí, especial, única y único. Aitor, pues un placer venir a visitarte, continúo en este camino de intentar que en algún momento puntual la gente nos confunda, voy a ver si lo consigo, fíjate que muchas veces cuando hablamos con gente que viene aquí o gente que encontramos por la calle o que nos llama, es verdad que todo tiene que ver con todo, nada es por casualidad y seguramente lo que tú has generado en el día de hoy se inició un día con tu forma de ver la vida. Aprendemos mucho también y aprendo mucho cuando vengo a visitarte porque tienes la mirada perfecta para saber que a mí por lo menos siempre me has dicho la verdad, confío mucho en ti y en lo que haces, en tu criterio profesional y personal, así que siempre que tenga un rato vengo a verte y me cuentas novedades y nos intercambiamos experiencias, ¿te parece? Sabes que siempre agradecido por esa confianza, por supuesto yo siempre te contaré las cosas con la mayor honestidad y con la mayor transparencia posible porque creo que es la única manera de seguir creciendo. Aquí ahora solo faltas tú, ven a conocerles, hazme caso, verás cómo te va a gustar y me lo vas a decir después, 10 años después en A.O. Wellness Clinic que te esperan, de verdad, belleza desde la salud. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!